El verdadero Black Friday está acá, en Bismarck. ¡Indiscutible! Los mejores precios, los mejores productos, las mejores marcas, los más grandes descuentos, acá en Bismarck. ¡Indiscutible! El verdadero Black Friday está acá, en Bismarck. Descuentos en televisores, celulares, equipos de sonido, heladeras, freezers, cocinas, electrodomésticos, colchones, muebles y mucho más. ¡Indiscutible! En Bismarck Black Friday encuentran las mejores marcas. Sonic, Huawei, Whirlpool, Consul, Samsung, Brinox, Tramontina y Maxi King. Aprovecha nuestras ofertas el 25, 26 y 27 de noviembre en cualquiera de nuestras tiendas Bismarck. ¡Indiscutible! El verdadero Black Friday está acá, en Bismarck. ¡Indiscutible! 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 Gracias.